Ehhh, guarda aquí, hay amor. Uy, no hay nada más que te pongo, ¿no? No, no hay nada, ¿no? No, no hay nada más que te pongo. Ahí está, ¿no? Uy, quiero un poquito, ¿no? Uy, uy. No, no hay nada más que te pongo. Va a tener en cuenta, ¿no? Ya está. ¿Tienes que la gente del golpe? ¿Se pueden ver por qué? Es que la gente. ¡Va a tener cuenta. ¡Van a tener cuenta! Vamos a ver, ¿no? A ver así. Me acuerdo. A ver si, ¿no? ¿Ya? Ya ya. Ya si, ¿no? Cepat. oh te deba tu da y y enti la en casa que te no yo 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 y en la casa y 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Qué pasa? Eso es muy rosa sí, tienes 2 ¿Fa? No, eso es Llam4 y si tú ¿Yesh? No, yo estoy mal ¿No? Si estoy mal ¿No? ¿Lejiste? y 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